Un arma de fuego con inscripciones de EQLL, calibre 16. Esta imponente arma de fuego tipo retrocarga que causaría pánico en cualquier persona fue incautada por la Policía Nacional a este sujeto cuando se desplazaba de manera sospechosa a bordo de una mototaxi en el distrito de Los Olivos. John Garcés Silva, de nacionalidad venezolana, tenía el arma en su vehículo envuelta en una bolsa plástica, por lo que todo hace indicar que su objetivo era entregarla a otro delincuente. Estaba siendo trasladada hacia otra banda delictiva que había alquilado esta arma y se le vincula con la banda delictiva Los Bravos de San Martín dedicados a la Comisión de Delitos contra el Patrimonio, Asalto y Robo a mano armada. Si bien el arma estaba descargada, el general Jorge Callas, jefe de la región policial Lima, indicó que se encontraba operativa y lista para ser empleada por una banda criminal. Este es un arma retrocarga calibre 16. Esta arma generalmente es empleada con cartuchos que ocasionan un grave daño. Generalmente son para combate de corto alcance, pero que definitivamente la finalidad fundamental que tienen estas organizaciones es originar con la sola presencia de este arma un gran temor a la persona que se le enfrente. Por otro lado, la Policía Nacional también puso tras las rejas a un clan familiar dedicado a la adulteración de detergentes en grandes cantidades. Ha logrado intervenir en primera instancia a un vehículo que transportaba en su interior 250 bolsas en presentaciones de un kilo y medio kilo de las marcas registradas como Marsella, Opal y Bolívar. Tras la primera intervención, los detenidos confesaron que en un inmueble ubicado en el distrito de Carabahillo tenían almacenada toda la ilegal mercadería. Se pudo apreciar que en el interior habían 15 sacos de 15 kilos cada uno de detergente a granel. Asimismo, se halló 8000 bolsas ya de estas bolsas vacías que estaban listas para ser envasadas. Asimismo, se ubicó las máquinas selladoras, balanza y otros insumos. En ese sentido, la región policial Lima indicó que ya existen indicios de los lugares donde esta mercadería se vendía al público. Este detergente generalmente va hacia el comercio ambulatorio, a mercados informales y de acuerdo a algunas guías que se han intervenido también, podemos determinar que van hasta inclusive a centros o a tiendas que tienen ciertas garantías. Ahora todos los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público y serán investigados por el presunto delito contra la propiedad industrial.